Hola que tal, bienvenidos a lo que va a ser el segundo capítulo de este curso de OBS desde cero hasta pro. Espero que hayan visto el primer capítulo, es muy importante ya que ahí explicamos los conceptos básicos de qué es el OBS, cómo se usa, cuáles nuestras necesidades para poder hacer un streaming de calidad. Es importante, si no lo has visto, aquí arriba va a aparecer el link para que vayas a ver el primer capítulo. Sé que es mucha cháchara, pero explico de forma muy coloquial qué es lo que necesitas antes de decidirte hacer un streaming. En esta ocasión vamos a ir con el capítulo 2, donde vamos a hacer la instalación, una configuración básica y la prueba de nuestro primer stream con OBS. Así que, pues vamos a empezar, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de OBS, aquí se las voy a poner y bajar nuestro archivo, ya sea para Windows, Mac o Windows. En esta ocasión vamos a bajar el de Windows porque, pues, somos Windows, ¿eh? Está bien sencillo. Una vez que se descargue nuestro archivo, lo que vamos a hacer es instalarlo de volada, ping pong, ping pong, ping pong. Puedes leer todo lo que dice aquí en la página de OBS y si tienes alguna duda, está el foro y está el blog. Esta casi no va a servir, pero dentro del foro de OBS tenemos bastante, bastante información, guías, los temas, plugins, ayuda para Windows y todo lo que tú quieras, ¿sí? Aquí vas a tener bastante información, solamente tienes que ser paciente. Que dicen, ah, esto está en inglés todo y me no comprendo, me no comprendo, mira, ¿sí? Tan fácil como es trasladarlo al español y ya estuvo. Ya aprendimos inglés. Bueno, ya se descargó. Ay, caramba. Vamos a hacer la instalación. Yo voy a hacer la instalación en un directorio diferente al que nos va a marcar el OBS. Yo te sugiero que tú lo hagas en el directorio que vas a estar ocupando el que te va a marcar de FAO. Bueno, yo tuve que instalarlo en un directorio aparte. Ya tengo una instalación de OBS con muchos cambios. Entonces, hice una instalación en otra partición del disco duro para que podamos hacer estas pruebas. Ok, tú instálalo donde te dice, porque casi todos los plugins van a estar dirigidos a que se instalen en el directorio por default. Así que solamente dale next, next, next y ya con eso. Vamos entonces a abrir nuestro OBS. Ok, te va a aparecer un OBS sin nada de esto. Todo esto te va a parecer limpio de forma, como quien dice, por default. Nosotros ya tenemos instaladas algunas cosillas que vamos a ir necesitando. Vamos a explicar de forma fácil y sencilla cómo vamos a crear nuestra primera transmisión. Tú haces de cuenta que aquí no hay nada, por favor, nada, nada, vas a verlo limpio totalmente. Vamos a ir creando y explicando para qué sirven cada sección del OBS. Tú lo vas a tener como que un besito de paquete. Vamos a hacerlo más chiquito para que podamos ir identificando las partes. En la parte de arriba tenemos lo que es nuestra pantalla. Aquí es donde vamos a ver nuestro videojuego, nuestra cámara, todo lo que nosotros queramos poner. Aquí es donde está esta mona blanca. Ahí vas a verlo. Empezamos por esta zona de aquí, que son las escenas. ¿Qué son las escenas? Bueno, para hacer diferentes cosas vas a crear un grupo que se llama escenas. Yo, por ejemplo, tengo aquí jugando YouTube, ¿sí? Dentro de mi escena tengo yo un fondo, tengo yo el videojuego que voy a jugar, tengo yo la cámara, tengo yo la lista de suscriptores y todo eso. Estas escenas se conectan directamente con estas, que son las fuentes. Como les iba yo diciendo, yo tengo aquí mi fondo, el cual puedo quitar o poner, tengo la captura del juego, tengo mi webcam, que en ese momento no se ve, porque la estamos utilizando en nuestro OBS para grabar todo esto. Después les mostraré cómo grabar tu pantalla y todo eso. Tengo también el template de lo que es las notificaciones con este elemento, después les iré enseñando. Y tengo lógicamente los micrófonos. Aquí pueden ver que se activa el micrófono cada vez que yo estoy hablando y también tenemos el audio del escritorio. Este mezclador de audio nos va a mostrar todas las entradas de audio que tenemos. También tenemos nuestras estadísticas, que ya cuando vayamos llegando al área PRO, vamos a explicar cómo sirven o para qué sirve cada una de ellas y cómo las podemos utilizar de una forma correcta. Y ya al final tenemos nuestras transiciones y los controles. Estos controles son para iniciar o detener la transmisión, la grabación o los ajustes de nuestro OBS. Bueno, ahora que ya estamos aquí en nuestro OBS, recuerden que este OBS es... Por favor, usemos nuestra imaginación. Está completamente limpio. Vamos a crear una escena en donde vamos a poner nuestra cámara y vamos a configurar nuestro micrófono. Va a ser de forma sencillita, sencillita como nos acostumbramos. Esta zona a ti te va a parecer limpia totalmente, así que vamos a darle al botón más y vamos a crear una escena de... Le vamos a poner pruebas y le vamos a dar a aceptar. Como ven, en la zona de fuentes no voy a tener nada. Así es como a ti te va a salir. Haz de cuenta que todo esto de acá no existe. Estamos con pruebas y nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a agregar nuestra webcam. Para esto ya debes de tener tu webcam conectada a tu computadora. Ahora, le vamos a dar en la zona de fuentes, después de haber creado nuestra escena llamada pruebas. En la zona de fuentes le vamos a dar a más y vamos a agregar una... ¿Dónde estás? Se me perdió. Dispositivo de captura de video que va a ser nuestra cámara. Le vamos a dar crear uno nuevo y vamos a agregar una webcam. Webcam 2. Le vamos a poner dos porque yo ya tengo una. ¿Sí? Y le vamos a dar a aceptar. Ahí se ha editar. Aquí nos va a aparecer todas las opciones que nosotros tenemos de capturar. Que va a ser nuestra webcam, que es la... La C920 de Logitech. Tenemos un Logi Capture y tenemos un OBS Virtual Camera. Ese después en la zona de expertos explicaremos para qué sirven. Yo ya tengo agregada mi cámara. Vamos a eliminar esta y vamos a agregar nuestra cámara ya existente. Ya tenemos aquí nuestra cámara. Podemos habilitarla o deshabilitarla. Dentro de las fuentes, si le damos botón derecho a cualquiera de las fuentes, vamos a poder ver las propiedades. Entonces, si, vamos a hacerlo más grande. Y aquí vamos, nos va a mostrar las propiedades de nuestra fuente. En este caso de la cámara. Vamos a poder desactivarla, activarla. Vamos a poder configurar el video que lo vamos a explicar esto muy detalladamente para poder mejorar nuestra imagen. Configuración y todo eso. El tamaño y la resolución. Depende de la resolución que dé tu webcam. No todas las webcam son HD. Algunas pueden ser a 640, 720, 1080 o inclusive 4K. Aquí vas a configurar todos los parámetros de tu webcam. También puedes configurar los frames por segundo hasta los que tú creas necesarios. ¿Ok? Perfecto. Ya una vez que tenemos nuestra cámara conectada, probamos que todo funcione. Ahora vámonos a checar nuestro audio. Como ven, aquí te van a aparecer algunos audios. Te va a aparecer tu micrófono y te van a aparecer el audio del escritorio. Yo tengo configurado mi OBS de otra forma. Aquí en la parte de ajustes, en donde están controles, podemos darle e irnos a lo que es el audio. Aquí tienes tú todos los audios que van a aparecer. Por ejemplo, por defecto, si yo activo por defecto y aplico, me tiene que aparecer el audio que tengo por defecto en mi computadora. Así te va a aparecer, yo por cuestiones de la configuración que yo tengo, tengo desactivado ese audio. Pero, en este caso lo vamos a dejar activado. A ti ya te debe de aparecer, así como está aquí, el audio del escritorio y tu micrófono que tienes por defecto. ¿No tienes tu micrófono por defecto? Bueno, bien fácil. Nos vamos a ir a las propiedades, a la configuración de sonido de Windows. Y aquí vamos a tener la zona de entrada. Vas a elegir el micrófono que tú vayas a utilizar por defecto. ¿Sí? Yo tengo el de los audífonos y tengo el micrófono externo, que viene siendo esto de aquí. ¿Sí? Ese es el que yo estoy utilizando por defecto. Ahí está, puedes configurar. ¿Que tu micrófono se escucha despacito? Bueno, en donde está el engrane, filtros, botón derecho en más y puedes agregarle ganancia. ¿Sí? ¿Qué significa? Vamos a ver hasta dónde llega el nivel de mi voz, entre 15 y 10. Si yo le doy una ganancia mayor, el audio va a seguir aumentando o va a ir disminuyendo, dependiendo de cuánto le dé yo. Ahí puedes ir tú viendo cómo cambiar la ganancia. Me voy a quedar callado y vamos a ver cómo reacciona el audio del micrófono. Aunque no esté hablando, se mueve. Bueno, aquí mismo tenemos compresores y eliminadores de ruido. Lo vamos a ver rapidísimo. Me voy a callar una vez que ya agregué el pulguín de eliminación de ruido. El ruido desaparece. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el nivel experto. Ahorita se los muestro para que podamos ir viendo qué es lo que tenemos. Vamos a explicar ahora los ajustes del OBS, que eso sí, es bastante complicado. Ok, el apartado de ajustes. ¡Pum! Vamos a verlo. Aquí tenemos en la zona de controles nuestro apartado de ajustes. Recuerden que ahorita lo estamos viendo así súper rápido, porque vamos a ir explicando en próximos videos qué hacen y cómo podemos configurar todas las demás cosas. Ok, tenemos las pestañas de ajustes, que es general. Lógicamente puedes cambiar aquí el idioma de tu OBS, el color de tu tema. ¡Pum! 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 No le vamos a mover nada más que el tema y el idioma, si gustas. La siguiente pestaña es emisión. ¿Qué quiere decir emisión? Bueno, nos va a mostrar los servidores más populares a los cuales podemos emitir nuestro video para su distribución. Twitch, YouTube, Facebook, Restream, Twitter y más, 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 más. Para la prueba que vamos a hacer, vamos a utilizar Restream y después les explico por qué. Salida. Va a ser la salida de nuestro video procesado. Presten atención a esto. Aquí, para que me vean. Presten atención a esto. La pestaña de salida va a ser la salida de nuestro video ya procesado con todos los cambios que le vamos a hacer. Regresamos. Vamos a mostrar rapidísimo que tenemos. Modo de salida, sencillo o avanzado. Sencillito o avanzado. Sencillo o avanzado. Son algunos cambios que no se notan, pero ahí están. Los tipos de pistas de audio. Podemos tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pistas de audio. Quiere decir que si tú tienes un micrófono, ese es un audio. Tienes el audio del escritorio, ese es un segundo audio. Tienes el audio del videojuego, es un tercer audio. Puedes grabarlos por separado, para cuando hagas una edición, puedas subir o bajar el volumen individualmente de cada una de las cosas. ¿Sí? Tenemos un codificador que lo explicamos en el video pasado. El X264 es el codificador que viene por default para el procesador, para que el procesador se encargue de hacer todo el trabajo. Yo como tengo una tarjeta AMD, tengo el procesador, el codec, perdón, el codec de la tarjeta de video que es ABS Encoder de AMD Advanced Media Framework. Ok. Cambiar la escala de salida. Lo vamos a dejar así de momento. Preselección. Esta es importante porque cuando no sabemos muy bien qué hacer, OBS ya nos da algunas opciones. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Grabación, grabación de alta calidad, grabación indistinguible, cerca de grabación sin pérdida, transmisión a Twitch o transmisión a YouTube. No nos vamos a complicar la vida. Vamos a ponerle Tutup. Porque Tutup ya nos da las mejores opciones que nosotros queramos. En la calidad de perfil, si quieres velocidad o calidad. Depende de tu procesador. Lo vamos a poner en equilibrado. Modo de prepaso. ¿Sí? Ese no le vamos a mover porque, como dice ahí, mejora la distribución del bit, pero puede tener pérdidas. Ok. Lo vamos a dejar así. Tasa de bit deseada. Esta es importante. ¿Por qué? Los voy a platicar. Tras una vez. No, eso no. Ah, ok. La tasa de bit es la velocidad a la que vamos a subir el video al servidor que va a distribuir todo ese video a nuestros visitantes. Recuerden que les dije. Tenemos que checar la velocidad de nuestro internet. Se los dije en el primer video. Por eso les digo que es importante que vean el primer video aunque haya mucha chachara para que podamos entender. Ok. Si nosotros tenemos una velocidad de subida como es mi caso de 10 megas y entonces 10 megas la mitad sería 5 megas. Puedo transmitir a 5 o 6 megas sin ningún problema y dejo todavía 4 megas para si alguien más está utilizando el internet en casa o para mi videojuega que está enviando datos al servidor. Lo podemos poner en 5000 que son 5 megas por segundo. Ok. El intervalo de fotograma clave casi siempre es 2 así que no se preocupen por eso. Modo de visualización. Aquí ya nos metemos en algunas cuestiones más complicadas. Les voy a mostrar. Está en básico. Si lo pongo en avanzado vamos a ver muchísimos más datos. Ahorita no se preocupen por eso nos quedamos en el básico. Ok. No le muevan. Ya tenemos el códec que es de nuestra tarjeta. Si tú tienes una tarjeta AMD te va a salir un códec de AMD. Si tú tienes una tarjeta de NVIDIA te va a salir un códec de NVIDIA. Y si no tienes ningún códec te va a salir el X264. Es lo básico. Lo básico. No le busquemos más. Le damos a aplicar para que no se pierdan los cambios y nos vamos a la siguiente pestaña que es el audio. Aquí tienes el audio de tu escritorio. ¿De dónde viene? Yo como cuando juego uso mis audífonos el audio viene de los altavoces Turtle Beach que son mis audífonos. Tú lo vas a tener por defecto. Está muy bien. Déjalo así. Yo tengo deshabilitado por defecto los altavoces Realtek que son mis bocinas. O los altavoces Turtle Beach que son mis audífonos. ¿Va? Audio del escritorio 2. Puedes tener dos audios diferentes para que lo puedas diferenciar. Puedo estar capturando desde el Turtle Beach y también puedo estar capturando desde aquí. ¿Por qué? Porque a veces, y yo lo hago así, cuando yo me pongo a jugar, mi juego está configurado para que se escuchen los audífonos y pueda yo hablar por el micrófono de los audífonos. Pero, dejo el audio normal de las bocinas porque estoy oyendo música, porque estoy viendo un programa. ¿Sí? Tengo dos audios. El de los audífonos y el de la bocina. Aquí puedo configurar que OBS detecte los dos. Ok, va. Es muy rápido porque no estamos en el modo avanzado todavía. No desesperen. Ok. Este, tenemos más mediciones. Pan, pan, pan. Avanzado dispositivo de monitorización de audio. Aquí como ven, tengo cable input de audio virtual cable. Eso lo vamos a ver en expertos. No se preocupen. Bien, esto es donde van a estar monitorizando el audio. Yo tengo un virtual cable porque es como si hiciera una conexión física, pero es virtual, de mi OBS hacia un dispositivo para que todo lo que está capturando el OBS lo mande hacia ese dispositivo. Lo vamos a ver en el modo experto. No se preocupen. Vamos a llegar rápido al final de la semana. Atajos para ver aquí milisegundos. Ok. No nos vamos a meter ahorita eso. Nada más estamos checando. Calidad es de 44 kHz estéreo. Vámonos a la siguiente pestaña que es importante. Debemos de prestar atención aquí. Resolución de la base de mi lienzo. Si tu monitor está configurado a 1920x1080, debe de aparecer 1920x1080 porque ese es tu lienzo, tu monitor. ¿Sí? ¿Qué resolución quieres que salga hacia afuera? 1920x1080. No tienes mucho poder, puedes bajarle a 1280x720. Esta es la resolución a la que va a salir tu video al servidor. Este de arriba. Este de arriba es la resolución de tu escritorio, de tu monitor. Ok. Filtro de escalada. Por más muestras y pruebas que han hecho, nos quedamos en ese punto. No me pregunten por qué hay gente más inteligente que yo, que ha dicho que es mejor. Calidad de los frames por segundo. Normalmente una película está grabada a 24 frames por segundo. Así están grabadas las películas. Nosotros normalmente utilizamos para los videos en YouTube 30 frames por segundo. Hay mucha diferencia entre 30 y 60. O sea, el doble. ¿Qué quiere decir? Si yo lo pongo en 30, va a procesar 30 cuadros por segundo del video. ¿Sí? Si yo lo pongo a 60, va a procesar 60 cuadros por segundo del video. O sea, el doble de trabajo. Ahí depende mucho de tu servidor. Para la prueba, por favor, vamos a dejarlo en 30. Para que no nos cause muchos problemas, aplicamos los cambios. Atajos. Estos los vamos a ver también en la cuestión experta. Pero, ¿para qué sirven los atajos? Bueno, ¿han visto esos dick, deck o deck? Que ponen ahí donde oprimen un botoncito y se cambia la imagen. Y yo, ya, chico, chico, chico. Creo que yo tengo configurado uno. A ver. No, no los tengo configurados. Ok. Pero bueno. Más bien en este, obviamente, no los tengo configurados. Pero estos son los atajos. Si yo le pongo, este, cierta combinación de teclas, sin necesidad de ver el OBS, voy a poder cambiar las escenas con el teclado. Oprimiendo una o dos teclas. Lo vamos a ver en expertos. No se preocupen. Avanzado. No le muevan aquí, por favor. Sí, manténganse alojados de avanzado. O sea, no le muevan. Ok. Le damos a aceptar. Ya hicimos una configuración básica de OBS para poder realizar una primera transmisión. Ya tenemos video. Ya tenemos audio. Tenemos todo. Vamos a, ahora, a ver el servidor donde vamos a realizar la prueba. Van a ver por qué les recomiendo Restring.io. Vamos. Ok. Para hacer la prueba de nuestra primera transmisión, vamos a utilizar esta página que es Restring.io. Es una chulada de página. Me encanta. Una vez que ya lleguen, se van a dar de alta. Van a registrarse. Pum, pum, pum. Listo. Sí. Tenemos varias opciones. ¿Qué? Podemos empezar así con nuestra webcam. O podemos, este, un archivo. Podemos transmitir un archivo de video. O sea, grabar, editar un video. Y lo podemos subir directamente. O podemos utilizar nuestro OBS para las pruebas. Vamos a utilizar nuestro OBS. Aquí, como ven, yo ya tengo agregadas algunas páginas. Puedes agregar canales de las más básicas. Por ejemplo, yo esto lo utilizo para transmitir al mismo tiempo. Para eso sirve Restring.io. Para transmitir al mismo tiempo un video en vivo a, por ejemplo, yo lo tengo a Twitter, yo lo tengo a Facebook y lo tengo a YouTube. Transmito a las tres plataformas al mismo tiempo gracias a esta chulada de páginas. Bueno. Una vez que ya nos tenemos de alta, te van a dar, este, algunos datos. Por ejemplo, aquí tenemos el RTP, me da algo que es. Tú no te preocupes. Lo que nos interesa es esta, la clave de transmisión. Esta clave de transmisión que nos está dando va a ser la importante. La vamos a copiar. Listo. Ya está copiado. Ahora nos vamos a ir a nuestro OBS. Vamos a ponerle aquí, este, en perfil. Yo me voy a perfil. A Restring.io. No se preocupen que es un perfil. Por favor, no se preocupen. Yo se los voy a explicar después. Ahorita. No se preocupen. Eso es para la zona de avanzado. Yo lo puse ahí. Ok. Estamos ya en nuestro perfil. Nuestro OBS. Funcionando. No me hagan caso a todo lo demás. ¿Qué sucedió? Yo, por favor, se los pido. Este, vamos a irnos a los controles y nos vamos a ir a ajustes. Vamos a hacer nuestra primer transmisión. Ustedes no hagan caso. ¿Sí? Estamos en nuestro OBS. Ya nos dimos de alta en nuestra página de Restring.io. Ya copiamos nuestra clave de transmisión. Y ahora vamos a nuestro OBS. Le damos en ajustes. Nos vamos a ir a emisión. Y vamos a seleccionar. Por eso digo. Vamos a seleccionar nuestra página. Vamos a seleccionar en servicios Restring.io. Yo voy a desconectar la cuenta. Para que vean ustedes cuál es el proceso. Restring.io. Vamos a conectar con la cuenta que acabamos de crear en Restring.io. O podemos utilizar los datos que nos pone aquí. Pero ahorita, como ya creamos una cuenta, vamos a conectar con la cuenta. Le vamos a poner nuestro correo. Y ya me equivoqué de correo. Le vamos a dar permitir. Y ya estamos conectados a nuestra cuenta de Restring.io. Servidor. Aquí nos va a mostrar varios servidores. ¿Sí? En Estados Unidos. En Rusia. En Turquia. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Tenemos muchísimos servidores. Estados Unidos. Oeste. Digo. ¿Sí? En Madrid. En Madrid. En Rusia. En Israel. En U. San Diego. San José. Dallas. Washington. Miami. Chicago. Toronto. Singapur. Seúl. Tokio. Y Sidney. Nos vamos a uno de Estados Unidos. Que nos quede cerquitas. Por ejemplo. Puede ser Miami. Ajá. Está. Y le damos aplicar. Nos van a aparecer algunas cosas que podemos utilizar dentro de nuestra transmisión. ¿Sí? Como ven. Tú lo mueves y puedes irlo colocando. Vamos a colocar este. Que es la información del stream. Lo vamos a colocar por acá. Y nada más que me lo detecte. Al mandigo. Ay. ¿Dónde está? A ver. Tu primero multitransmisión. Ay. No se quiere meter. Por favor. Métete. Tiene que acomodar. Ahí está. Vamos a acomodar el otro. Ajá. Ahí está. Ok. Y este que es también muy importante. Porque es el chat. Lo vamos a colocar por las de acá. Ok. A que la chingamos. Podemos hacerlo grande. Podemos hacerlo chiquito. Eso es muy divertido. Hacer las cosas grandes y chiquitas. Ok. Ya estamos conectados. Ya nos conectamos a nuestro servidor. Ya aquí en ajustes. Ya pusimos nuestra clave. Ya pusimos nuestro tengo. Ya configuramos nuestra salida. Configuramos nuestro lienzo y la resolución de salida. Estamos listos para transmitir. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí en Restream.io. No vas a tener tú nada de esto. Yo por eso apagué los míos. Pero si va a estar esperando tu video. Lo único que necesitamos es ver nuestro video de salida. Así que vamos a darle iniciar transmisión. Ok. Me tuve que cambiar a la grabación de la tarjeta de video. Para poder hacer las pruebas. Una vez que ya tenemos configurado. Ya nos dimos de alta en nuestra página de Restream.io. Ya configuramos en los ajustes. La emisión. Y nos dimos de alta en. Digo. Bueno. Nos lo guiamos en nuestra cuenta de Restream.io. Configuramos la salida. ¿Sí? Con una preselección de YouTube. Le damos a aplicar. Tenemos nuestro audio y nuestro video. Todo avanzado. Exacto. 30 grados. 30 frames. Perdón. Le damos a aplicar. Ya estamos todos listos. Bueno. Vamos a hacer la primera prueba. Como ya estamos conectados a Restream. Y Restream está esperando nuestro video. Vamos a mandar e iniciar nuestra primer transmisión. Por favor. Peinense. Le damos conectar. ¿Sí? Nos dice que ya se conectó. Vamos a nuestra página de Restream.io. Que ya está empezando a recibir nuestro video. Hola. ¿Cómo están a todos? Hola. Hola. Y ya tenemos nuestra primer transmisión. No estamos transmitiendo a nadie. No nos van a ver. Porque no tenemos agregado ningún canal. O si agregamos algún canal. Lo tenemos en el modo off. Nuestra pestaña estadística. Es muy importante. Porque vamos a saber. Cómo se está comportando nuestra transmisión. Tenemos el uso del GPU. Que es mínimo. En este momento. Porque nada más estamos haciendo esto. Tenemos indicados los frames por segundo que estamos utilizando. Espacio en disco. Por si estuviéramos grabando. Tiempo de media para procesar un fotograma. 1.4 milisegundos. Datos. Disco lleno en aproximadamente. Bueno. Fotogramas perdidos por retraso de procesamiento. Esos son importantes. Como ven ahorita tenemos cero. Y abajo tenemos fotogramas omitidos por retraso en la codificación. Estos datos son importantes. Porque cuando le hago. Así. Es porque estamos perdiendo fotogramas en la codificación o en el procesamiento. Mientras estén en cero. O con una cantidad mínimo de 1 o 2. No hay ningún problema. Tenemos aquí nuestra salida. Transmisión o grabación. Estamos transmitiendo. Estamos en vivo. Porque estamos mandando la señal a nuestra página de restream. I.O. Fotogramas perdidos por red. Estos fotogramas perdidos por red. Son diferentes a los fotogramas perdidos por codificación. Esto quiere decir que nuestra red está fallando. Nuestro internet. En el ejemplo que acabamos de ver. Fue una chulada. No tuvimos ningún problema. Pero. Podrían darse ciertos problemas. Durante la transmisión. Aunque tuviéramos fotogramas perdidos. Si. En la codificación o en el procesamiento. Aquí es donde vamos a empezar a ver. Que sucedió. Si llegásemos a tener fotogramas perdidos por procesamiento o codificación. Quiere decir que le estamos pidiendo demasiado a nuestro. A nuestra computadora. Nos vamos a ir a ajustes. Si. Y nos vamos a ir a video. Yo tengo aquí de 1920 por 1080 las dos. Si tu llegases a tener problemas. En la cuestión de el procesamiento. Entonces. Vamos a bajarle a nuestra resolución de salida. Podemos bajarle a 1500. O podemos bajarle a 1400. O 1280 por 720. Que es una calidad muy aceptable. La de 720 es muy aceptable para internet. No les digan que no les cuenten. Yo por ejemplo transmito a 1080 a Facebook. Y Facebook me lo convierta a 720. Por eso les digo 1080 es bueno. 720 es aceptable todavía. Todavía. Ahora. Eso es. Si tenemos calidad de procesamiento. Haz el downgrade de 1080 a 720. Y verifica que. Que hayas dejado de tener la pérdida de fotogramas. En esta zona. Es bien fácil. También ayuda. Que. Empecemos a bajar un poquito la calidad. Por ejemplo. Si nuestra webcam. En este caso estamos utilizando. Nuestra webcam. La tenemos a 1080. También la podemos bajar a 720. Y le estaríamos quitando. Trabajo a nuestro procesador. Empieza a hacer el downgrade. De las calidades. Tanto de la cámara. Como. De. El video. Para que tú veas. Si se va. O no. Se va mejorando. La. Este. La calidad. De nuestro. Stream. Que tengamos aquí. Cero pérdidas. De fotogramas. Si el caso. Es que empiezas a perder fotogramas. Perdidos por red. Quiere decir. Una de dos. Puedes tener. Una conexión de subida. De 10 megas. Pero a lo mejor. No estás conectado por cable. Si. A lo mejor. Estás conectado por wifi. Yo te recomiendo. Conéctate por cable. Es más fácil. Si aquí tienes programas. Fotogramas. Perdidos de red. Entonces. Lo que tienes que hacer. Es empezar a bajar. Nos vamos a ajuste. Nos vamos a salida. Y bajamos nuestra tasa de bits. Si. Lo podemos bajar fácilmente. A 3. 500. O 4. No hay ningún problema. No se va a notar mucho. La diferencia. A la hora. De mandar. Nuestro video. A internet. Esos son dos de los problemas más comunes que te puedan suceder. Si te sucede algún otro problema. Ponlo aquí abajo. Y lo vamos a resolver en el siguiente video. Por lo pronto. Esas son las cuestiones o rollos que te podrías enfrentar durante tu primera transmisión. Ok. Espero que no los haya yo enredado mucho. Es muy fácil. Regresate tantito. Si no entendiste algo. Vuelvelo a escuchar. Son las configuraciones más básicas que hicimos para hacer una transmisión de prueba a este servidor de Restring.io. Que no retransmite. Simplemente está recibiendo para que nosotros lo mandemos. Recuerda. No tener ningún canal agregado. O cuando menos apagar los canales que agregaste. Se prueba. Porque me imagino que le empezaron a picar. Para que no se transmita tu prueba. Revisa tu configuración. Revisa el tamaño del video. Si empiezas a tener fotogramas perdidas. Velo bajando. Ve bajando la resolución. Igual en tu velocidad de internet. A lo mejor alguien está bajando una película. O alguien está en un chat de video. No sé. Estén ocupando el internet. Empieza a buscar esos problemas. Y empieza a bajar las resoluciones. Hasta que tú te encuentres un punto medio óptimo. Normal. Sí. Yo creo que al final o a la mitad de los videos. Vamos a tener que hacer un en vivo. Para resolver muchas de las dudas que van a salir con este video. Resolverlas en ese momento. Bueno. Espero que te haya servido este video. Si te gustó. Si te sirvió. Por favor. Regálame un like. Si te gustó muchísimo. No olvides suscribirte. Y activar la campanita. Para que estés atento. De todos los videos que hacemos. Y de todos los en vivos donde jugamos. Si te gustó bastante. Pues recomiéndanos. Y compártelo. Porque así. Más gente se va a enterar. De lo que estamos haciendo aquí. Mi nombre. Alejandro Velasco. Y espero que te haya servido mucho este video. Nos vemos en el próximo video. Donde vamos a empezar. A ver cosas. Más avanzadas. Que esta. Vamos a empezar. A vestir. Nuestro stream. Para que se vea. Cool. Y no así. Sin nada. Órale pues. Nos vemos. Vamos a empezar. 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 Vamos a empezar.